Irrumpieron como un fenómeno político en nuestra región. Dos candidatos que, solos, sin integrar lista alguna, sacaron casi tantos votos como todos los partidos reunidos en la lista de la prueba, donde se ubicaba la ex-conservación. Lorena González con 4.683 votos y Luis Patricio Ríos con 3.472 están un tanto sorprendidos y muy agradecidos de la confianza que lograron despertar en la comunidad y, aunque no salieron electos debido al sistema de Hunt, sienten que su trabajo recién comienza. La reacción fue de una grata sorpresa, de verdad. Ya quedé muy contento, muy satisfecho también porque la campaña que hicimos mi mujer y yo sin los millones detrás, sin un artefacto político detrás. Entonces, esto solamente es muestra del apoyo de la gente, de que la gente realmente confía en la propuesta que elaboramos para la Constitución y que yo espero que ahora, si bien ya no voy a estar como protagonista principal de ella, espero que las ideas lleguen como indirectamente, de algún otro modo. Para Lorena González, el cálculo de su alumnado en el Liceo Politécnico y la confianza que depositó en ellos fue clave para postular. Cuando apareció esto de que fuimos en la prueba y había que hacerse cargo, ya protestamos, nos encapuchamos y ya, ahora nos dieron la posibilidad con esta regla del juego y tenemos que aprovecharla. ¿Cómo no hacemos cargo? Entonces yo me puse a pensar y dije, voy a preguntar cuántas firmas me piden y me pedían como trescientas y tantas firmas y yo de alumno tengo mucho más que eso. Un aspecto sorprendente de esta elección fue que el dinero pasó a un segundo plano como el gran respaldo de las candidaturas. En el caso de estos y quequeños, apenas gastaron más de cien mil pesos. Todo eso que se traduce en plata da un monto final, que es un cálculo que tienen que subir ordenadito. Y resulta que nosotros, plata a plata, Cervel me entregó una cuenta con ciento veinticuatro mil pesos. Y de esos de ciento veinticuatro mil pesos, tienen que haber como quinientos pesos dentro de esa cuenta, que no sé qué problemas van a hacer conmigo, pero nosotros no gastamos ni un peso más. Y cuatro pendones que una amiga porciada mandó a hacer. Lo que nosotros pusimos fue dinero, aportes propios, que en realidad fueron aportes que hizo mi mujer respecto de unos dípticos que mandó a hacer a Santiago para efectos de regalar unas mascarillas, unas portamascarillas con mascarillas al interior. Y donde iba mi imagen, donde iban mis ideas. Eso fue el gasto mayor que se hizo. Ya después lo otro fue, las poleras fueron regaladas, los gorros que usábamos también fueron regalados. Estos legítimos representantes de la ciudadanía no se van a quedar tranquilos con la votación obtenida. Ya están ideando cómo seguir colaborando en el proceso que viene. Esta democracia, nosotros tenemos que exigir que esta construcción de esta nueva constitución sea con una democracia participativa. Entonces, somos los agentes sociales los que nos tenemos que organizar y exigir la participación. ¿Cierto? Porque, claro, estas personas que son nuestros constituyentes son un vehículo de las necesidades y las demandas de nosotros. Pero esas van a ser escuchadas en la medida que todos nosotros nos organicemos. La gente más cercana me ha dicho que no baje la bandera de lucha y la verdad es que no lo voy a hacer. De hecho, yo he estado trabajando ahora en establecer redes de contacto con los que fueron los constituyentes electos. El día sábado tengo una reunión, así como vamos a tener varios independientes más que no salimos electos, con Alejandra, Iván, la lista independiente, que fue la constituyente electa por ser la lista más votada. Y a través de ella vamos a llevar nuestras voces o las ideas que queríamos llevar a la Constitución. En total, los candidatos independientes sacaron más de 36.000 votos en nuestra región, casi los mismos que los obtenidos por todos los movimientos y partidos políticos. Una señal que la política y los políticos deberán tener en cuenta en el futuro.